¡Dímelo, dímelo, dímelo TV! Mi gente, seguimos en esta Semana Santa con los videos de las mujeres y ahora mismo le toca a una cubana, Jessy F, que nos mandaron aquí en el canal de Dímelo TV creo que la grabación, la producción la hizo Dispara Gatigo que le mando un fuerte abrazo aquí en el canal de Dímelo TV mi gente, seguimos aquí con las mujeres, apoyen al talento femenino del mundo mi gente, que las mujeres están durísimas y en esta Semana Santa, mi gente, dijimos vamos a tratar de hacer las reacciones a las mujeres, mi gente para apoyar un poco el talento femenino así que, mi gente, nos fuimos aquí en el canal de Dímelo TV, mira esto ¡Elién Muñoz! ¡Vídeo! Lo que yo quiero es estar soltera Pa' vivir mi vida a mi manera Ya los envidiosos solateras Porque busco fula que no cabe en la cartera Se me dio Vamos a aprovechar, mi gente Ya que empezó el video con mucho dinero De entrada, un videíto con Eliel Muñoz Es un videíto importante Y tú sabes, el dinero se desbordó de la cartera Quiero mandarle un fuerte abrazo a Jessy F, mi gente Todo el mundo apoyar a Jessy F Que es un artista que está rompiendo ahora mismo Cuba Que es un artista, por supuesto, Miami, mi gente Un artista que está en Estados Unidos Un artista cubana Pero está rompiendo ahora mismo, mamá Los fulas se les desbordan la cartera Y quiero aprovechar y dejarte que por ahí Está el enlace de donación de nosotros y Jessy F Sí, sí No importa, Juan Uno de los cien de esos que se desbordó la cartera Admira como CC9 Lanza pagada una tablita aquí para el canal de Dímelo TV Para ver si nosotros prosperamos aquí Porque a ver si nos cambiamos un poco la ropa Que la ropa esta está vieja allá Y si yo quiero prosperar tan bien como tú Así que, miente, nos fuimos aquí en el canal de Dímelo TV Bien, afro, 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 afro Deme en los comentarios qué les va pareciendo esto Porque el tema está bastante bien El video está súper duro Y por supuesto dispara gatillo Que es un súper productor Esto está durísimo aquí en el canal de Dímelo TV Mira esto La vida que yo quería se me dio Ahora no creo en sentimientos ni el amor Ni es un pendejo que no aguanta la presión La presión, la presión Y ahora se me dio La vida que yo quería se me dio Ahora no creo en sentimientos ni el amor Ni es un pendejo que no aguanta la presión La presión, la presión Ahora mi vida es cara Uso Gucci, uso Prada Las mansiones y los carros Estos parqueados en la entrada Vacaciones por tu bar Tomando una piña colada Pa' llegar a mi nivel Tú tienes que soltar la frala Porque yo la mía No la gasto con cualquiera Este culo está duro Me gusta la afrontadera Millones de mi cuenta Eso es lo que me llena Contando todos los billetes Ya parezco una cajera Y se me dio La vida que yo quería se me dio Ahora no creo en sentimientos ni el amor Ni es un pendejo que no aguanta la presión La presión, la presión, la presión Y ahora se me dio La vida que yo quería se me dio Ahora no creo en sentimientos ni el amor Ni es un pendejo que no aguanta la presión La presión, la presión, la presión Oye mi gente, quiero mandarle a todo el mundo Que aguanta la presión De verdad con la mejor jodería de todo Miami For You Design Jewelry Prendas personalizadas Oro, rubi, diamantes Lo que quieras ponerte Porque es una jodería Que lo hace todos de autor Mi gente 100% para ti 200% para ti Y por supuesto tienes un descuento Cuando vas aquí de parte del canal De Dime Noticias Mi gente, todo el mundo escribe La mejor jodería de todo Miami For You Design Jewelry Y por supuesto Si tienes problemas con tu seguro Pues a veces lo seguro Te pasó algún problema en tu vivienda Y el seguro no te quiere apoyar Tengo el mejor público Yo estoy de toda la Florida Javier Suárez Con 20 años de experiencia Mi gente Gana el máximo por tus reclamos Nos fuimos aquí JCF Nos fuimos Dile esto Lo que yo quiero es estar soltera Para vivir mi vida a mi manera Y a las envidiosas son las teras Porque busco fula que no cabe en la castera Ah ah Yeah JC JCF Papi JCF Gatti y yo Le metimos duro Indomable papi Y se me dio La vida que yo quería Se me dio Ahora no creo en sentimientos Ni el amor Ni en un pendejo Que no aguanta la presión La presión La presión La presión Y ahora se me dio La vida que yo quería Se me dio Ahora no creo en sentimientos Ni el amor Ni en un pendejo Que no aguanta la presión La presión La presión Bueno mi gente Quiero Me está gustando mucho Hacer los challenge Cuando le hacemos reacciones Porque yo creo que Forma parte de colaborar Con los artistas No solamente Nosotros estamos reaccionando A su música También queremos que La canción siga Siga trabajando ¿Ya me entiendes? Entonces a veces Como que le mandamos Hacer este tipo de challenge No solo con baile Quiero en este caso Que JCF Le está diciendo Que ella se dio Que es una luchadora Que es una mujer empoderada Quiero que ustedes Empiecen a calentar Este video Esta reacción Aquí en Instagram O en YouTube Donde lo estés viendo En TikTok Donde tú estás viendo Esta reacción Yo quiero que tú empieces A calentar esto Y empieces a etiquetear A todas las emprendedoras Que tú conoces A tu hermana A tu prima A tu mamá A quien sea Que tú sabes Que hay que dársela Porque es una Es una emprendedora Es una trabajadora Es una luchadora Una madre soltera Que está rompiendo Mi gente Dénsela ahora mismo Empieza a calentarle esto aquí Etiquetear a todo el mundo Para la historia Para todos los lados Y hacer un challenge Ahora de mujer empoderada Si se te dio Apoya Apoya a Jessy F Que está rompiendo Aquí el canal De Dímelo TV Mira esto Y por supuesto Un fuerte abrazo A ti A Elias Muñoz A todas las personas Que tuvieron que ver Con esta producción De este tema Que está súper duro Me gustó mucho Un tema bien fresco Un tema que se ve Visualmente sumamente bien Este artista promete Está empezando De hecho Me dejaron en los comentarios Todavía no la conocía Así que Felicidades por Jessy F Nos fuimos Este canal De Dímelo 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 TV Dale like Suscríbete Y comenta Boom Y se me dio Y contigo Porque aguanta la presión La presión La presión